El Ministerio de Educación concluyó con éxito el concurso intercolegial para luchar contra el bullying, el mismo que se enmarcó en la campaña Más Conciencia, Menos Violencia. La actividad convocó la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en la zona 8. El mensaje dirigido a la sociedad, con música y una colorida coreografía, se impuso para ganar el reto intercolegial Más Conciencia, Menos Violencia. Fue aquí donde Santiago Gurumendi, de 12 años, aplicó su talento en la composición y el canto. Cuando tuve un sueño, y en el sueño vi la música, y ahí fue que al otro día fui para abajo rápido y escribí. Daniel Gurumendi, padre de Santiago, considera cuán importante es el apoyo de la familia ante cualquier meta propuesta. Es un privilegio tener a un hijo, que él quiera lanzarse al canto, a la música, al talento que tenga, hay que apoyarlo siempre. De los colegios participantes, en la zona 8, 12 finalistas compitieron por el primer lugar. Y fue así como el Colegio Réplica Guayaquil fue el ganador, dejando importantes enseñanzas para toda la comunidad educativa. Que unidos podemos mejorar los ambientes y los espacios educativos con armonía y con paz. Que tenemos que hacer prevención en todos los espacios educativos para erradicar la violencia. El Ministerio de Educación trabaja para erradicar el bullying en los planteles educativos y en la comunidad en general. Por ello, el objetivo de la competencia era que los estudiantes sean portadores del mensaje. ¿Y por qué no hacerlo? A través de la música, que es lo que a los chicos realmente más les llama la atención, lo que los mantiene ellos más unidos. Frente a eso se creó el reto musical. Yo vengo con un mensaje hecho canción para que dejen la violencia tal como niños y adultos. En Guayaquil, Guadalupe, Ayubi, Telediario.